¡Woo! ¡Muy buenos días! ¡Hola! Soy... soy yo otra vez Sí Estoy viendo un video del 14 de febrero ¿Qué te piensas? ¿Que esto va a ser de amor? No, claro que no, aquí Pfff, amor, vete a buscar otro lado, eh El día de hoy voy a hablar sobre un tema que me lleva quitando el sueño durante muchas, muchas, muchas noches Bueno, en verdad no, en verdad, en verdad nada más estaba pensando en ello ayer y me puse a investigar y bueno, en fin Sobre un personaje del que ya he hablado aquí, sobre Saitama, One Punch Man Sobre el superhéroe calvo que tiene una, que usa una pijama y puede vencer a todos de un solo golpe Yo, yo normalmente a ver, me gusta analizar el mundo del cómic y traerlo a parámetros reales, pues, para que para que mentirnos, pero obviamente nos adentramos en un universo con reglas físicas que no siempre coinciden con las nuestras Sus historias están pensadas para entretenernos pero en ese entretenimiento pueden hacernos pensar bastante Todas las habilidades de todos los personajes en algún momento hablan de velocidad fuerza, tiempo, etc Todos los conceptos físicos medibles Y con ello vamos a jugar hoy Con ellos y con Saitama Este personaje superhéroe japonés, también conocido como Saitama O sea, aparte de One Punch Man es conocido como Saitama Debe su extraordinaria fuerza a un riguroso entrenamiento que durante un año y me un año y medio ¿Por qué dice ano? Un año y medio llevó a realizar diariamente 100 flexiones 100 abdominales 100 sentadillas y correr 10 kilómetros Este hombre tenía una obsesión con el número 1 y con el 0 Seguramente en binario es el puto amo Al cabo de este tiempo dos cambios se produjeron en su cuerpo Una alopecia completa en su hermosa y lubricante calva Y una fuerza sobrehumana Pero sobrehumana no Joder, me cago en la puta Perdón, perdón, perdón Cosas del directo Que esto está más grabado que su puta madre Pero bueno Que me quedé así No una fuerza sobrehumana Pero, o sea No nivel Superman Sino nivel Hulk con esteroides y recién depiladito con cera caliente Oh, yeah One Punch Man es el ser humano más fuerte que ha pisado el planeta Tierra Y, como su nombre lo indica le basta un solo golpe para derrotar a cualquier enemigo Tanto que busca un oponente digno de él y su frustración y de su fuerza crece a medida que los adversarios derrotados se acumulan Un golpe de tal magnitud que ha llegado a parar con un puño un meteorito Si tenemos en cuenta que nuestro héroe decide lucirse debemos hablar de un meteorito con uno nueve en la escala Turin una medida que sirve para saber las consecuencias del impacto de un cuerpo en nuestro planeta La roca debería tener por lo tanto unos 70 mil millones de kilos y unos 60 metros cúbicos como poco Su velocidad unos 17 kilómetros por segundo al entrar a la atmósfera Para destruir esta roca Saitama deberá pegarle a la roca a una velocidad tremenda no solo para detenerla sino para destruirla en fragmentos tan pequeños que no nos hagan daño al menos a los habitantes normales ¿Qué a qué velocidad? ¿Qué a qué velocidad? De acuerdo con el astrofísico Ethan Siegel a una fuerza de 99,999999997% la velocidad de la luz y con una fuerza equivalente a la generada por el despegue de 90 mil millones de cohetes despegando Evidentemente una bofetada de este calibre dejaría aturdido a cualquiera En otro episodio contra Lord Boros Saitama es enviado a la luna de una patada al regresar de allí le toma apenas 9 segundos lo que confirma que tanto su puño como su salto se mueven en una velocidad muy cercana a la de la luz La Universidad de Leicester es una de las mejores del mundo aunque ocupe el puesto 172 en el ranking mundial ¿Pero por qué? Bueno sencillamente porque ahí fue donde un grupo de estudiantes gradados de 3 diferentes años pasaron 7 cursos demostrando con argumentos físicos quienes son los superhéroes más poderosos del universo Marvel y DC El resultado es el top 10 del cómic es el top 10 universal Solo hay un problema a simple vista es obvio que falta un contendiente Hulk El hombre verde tiene la fuerza de cualquiera de los antes mencionados y más aún también posee cualidades como la regeneración que le permitiría enfrentarse a Saitama a resistir cualquier paliza excepto porque a Saitama le basta solo un golpe para dejar KO para dejarlos fuera de combate a cualquier adversario esa es la premisa de la serie y no podemos olvidarla así que el truco para saber quién derrotaría a One Punch Man es aceptar que a este personaje le basta un golpe y que no hay adversario que lo resista pero ¿cuál es la solución? Exacto Exacto La solución es como los osos peludos y de 2 metros no que su adversario no reciba ni un solo golpe que su adversario sea capaz de cansarlo hasta que no tenga más energía para alimentar su golpe la energía es finita finalmente en el mundo real y en el cómic casi siempre y darle el golpe de gracia obviamente por este personaje sí es obvio que se trata de algo muy muy complejo teniendo en cuenta que One Punch Man se puede mover a una velocidad que rosa y casi por el otro extremo la de la luz por lo tanto su némesis debería ser un personaje más rápido aún y en este sentido el ganador es Robles por favor así es Flash es verdad sí es verdad aunque lo siento este lo siento fans de Marvel y que odian con toda su fuerza a DC pero sí Flash es el único capaz de enfrentarse cara a cara contra One Punch Man aunque apenas ocupa el puesto número 5 del ranking es más veloz que cualquier objeto que haya sido medido jamás más aún que la luz y obviamente más que el puño de One Punch Man en una de sus aventuras esto ya para argumentarlo y poner algo de peso sobre mis argumentos el alter ego de Barry Allen el alter ego de Barry Allen logró salvar la vida de más de medio millón de seres humanos 532 mil 532 mil para ser exactos una explosión nuclear en Corea alejando los 56 kilómetros del área de detonación y todo ello en un microsegundo la millonésima parte de un segundo así es Flash recorrió 28 millones de kilómetros en un lapso o sea en ese lapso 56 kilómetros de ida y vuelta multiplicando por 250 mil personas vamos a darle el beneficio de la duda y asumir que podía llevar a dos personas por viaje si la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo Flash al menos en esta aventura fue capaz de viajar a 940 mil millones de veces la velocidad de la luz es obvio que Flash podría esquivar todos los golpes de One Punch Man hasta que se cansara y entonces si derrotarlo para Saitama dar bofetadas galácticas o meteóricas le exige producir una enorme cantidad de energía tanta como la de miles de millones de cohetes como ya expliqué toda esa energía no viene de las 100 sentadillas ni de los 10 kilómetros diarios que corría tiene que llegar a algún sitio e ir a otro sitio ya que según la ley de la conservación de la energía esta no puede crearse ni destruirse solo puede cambiar de una forma de energía a otra dar un golpe semejante por lo tanto también destruiría a One Punch Man moverse unos 300,000 kilómetros por segundo es por ahora imposible para el ser humano y el gran obstáculo para ello es Einstein o mejor dicho su conocida fórmula E igual a MC al cuadrado o sea MC2 perdón esto quiere decir que la energía E es igual a la masa M por la velocidad de la luz C al cuadrado cuando señala la fórmula de la energía incluye directamente la masa así si One Punch Man o Flash se desplazaran a un 99,9% de la velocidad de la luz aumentarían 22 veces su masa y si lo hicieran a la velocidad que alcanzó Saitama con su golpe al meteorito su puño se multiplicaría por 70,000 veces y Flash que supera casi en un billón de veces la velocidad de la luz aumentaría su masa en vamos que entre los dos precisarían un universo propio para poder luchar para no para no para no llarnos con conceptos extraños de física y toda esta wea ya para terminar con este asombroso video en el cual ya hemos desglosado y hemos descubierto y hemos aprendido con fórmulas físicas totalmente incomprensibles que yo soy el único que las comprende porque a pesar de haber reprobado física sea bastante sobre física ya para terminar vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones primero Goku no lo puede vencer ¿por qué? porque Goku es una mierda Goku no es capaz de aguantar un puto golpe punto y aparte su anime no tiene sentido entiéndanlo ya fans de Dragon Ball Z Dragon Ball Super entiéndanlo superanlo Goku no puede vencer a Saitama entiéndenlo dejen de ser fanarts intentándolo hacer es imposible segundo la chica ardilla tampoco lo puede vencer y si a pesar de que venció a Thanos de un puñetazo en la cara o sea literal fue un puñetazo ni siquiera fue un puñetazo a la velocidad de la luz no fue un puñetazo normal y lo venció no no lo podría vencer a pesar de que ella venció a Galactus a Thanos y a tu puta madre también no no es capaz de acuerdo siguiente Thanos tampoco lo puede vencer perdonen fans de Marvel no hay ningún superhéroe de Marvel que lo pueda vencer entiéndanlo ya supérenlo pásense a DC o algo así las películas de Marvel están bien pero los cómics ya ya están empezando a aburrir bastante con tanto Spider-Verse y Planet Hulk bájenle tantito de huevos a sus a sus pedos estos extraños de Marvel que más ah si Superman tampoco lo puede vencer porque porque si a lo mejor es el hombre de acero y si a lo mejor puede resistir un golpe pero no recuerden no puede resistir ni un solo golpe porque estamos hablando de One Punch Man no tenemos que olvidar la premisa de su anime puede derrotar a cualquier superhéroe a cualquier villano a cualquier cosa viviente o sea puede matar a cualquier ser vivo viviente de un solo golpe lo puede desintegrar ¿en serio acabo de decir ser vivo viviente? bueno en fin lo puede desintegrar ¿qué más no lo puede vencer? Sakuya Sakuya y Sayoi Sakuya y Sayoi la esta de Touhou ninguno de Touhou lo puede vencer lo siento fans del anime tampoco lo pueden vencer Saitama es invencible Saitama es invencible a pesar a menos de que si en un hipotético caso como ya mencioné se enfrente tanto Saitama como Flash pero como ya dije tendrían que tener su propio universo entero para poder combatir porque por la ley de la conservación y la energía y todo eso porque aumentarían un montón su masa hasta llenar el infinito y no creo que sería buen plan el mirar hacia el cielo y ver ahí a un Saitama y un Flash pegándose ¿no? bueno a mi me gustaría o sea no sé dicen digo que a lo mejor es mal plan pero estaría chido ¿no? en fin sin más vamos a la despedida ya bueno gente y hasta aquí el video de hoy o bueno de estas dos semanas porque a ver fuera de broma me tardé dos semanas editando esta basura de video fuera de broma fueron dos semanas así que agradecería que dejaras ahí un like un like un like un me gusta o como le digas en tu país si me estás viendo desde Afganistán si me estás viendo desde Rusia y eso bueno pues nada dale un like compártelo si te ha gustado y eso dime que te gustaría que hiciera en el siguiente video nos vemos de aquí dentro de un mes o más o menos porque a ver cuánto tiempo me va a durar hacer el nuevo video porque es broma no es broma ahora al final daré un saludo a la cuarta pared y verán todo lo que he tenido que hacer para editar este video bueno este es el saludo de la cuarta pared aquí está todo lo que he hecho todo lo que llevo he hecho en estas dos semanas dos semanas muy muy largas te voy a decir de edición y ya era todo adiós